Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla, si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Capricornio, tengo cuatro barajas, este oráculo para ampliarlo al final y saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarla a vuestra situación. Cuento con el tarot, este tarot que se basa en los sueños, la luna, el subconsciente, para saber qué consejos debéis de tomar, qué siente esa persona especial por ti. ¿Desea regresar? Todo nos lo va a anunciar el tarot. Y si hay algo material por lo que estéis preocupados, tengo mis barajas y el tarot que nos lo van a decir, amigos míos. Mi baraja de mensajes va a dar respuesta a todas esas preguntas que os habéis hecho alguna vez. ¿Qué siente esa persona por mí? ¿Qué quisiera decirme? ¿Qué no me dijo la última vez que me vio? Con frases, palabras, todo muy explícito desde su corazón. ¿Y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre Capricornio? Vamos a saberlo todo. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja de 120 cartas que se basa en el tarot y con toda la información de amor, cómo conseguir vuestra unión. ¿Qué debéis hacer? Vuestra unión con vuestra alma, llama gemela. ¿Habrá éxito en algo material? También las cartas nos lo van a revelar. Os presento esta baraja Capricornio porque me acaba de llegar y próximamente voy a estar utilizándola. Y habla de tiempos muy concretos. Puede ser una semana, unos días, meses este año y frases que esta persona quisiera decir. Os tengo muchas ganas de emplearla y lo haré muy pronto. Capricornio. Voy a sacar vuestras iniciales en el amor. Capricornio en el amor. Capricornio en el amor. Capricornio en el amor. Capricornio. Capricornio en el amor. Capricornio en el amor. Capricornio en el amor. que os va a acompañar y guiar, puede ser un número especial, vuestro aniversario, un cumpleaños, vuestro propósito de vida, veamos Capricornio en el amor esta semana, qué número es Capricornio y es este amigos míos y yo tengo aquí este número tan magnífico que me está hablando de los enamorados Arcano Mayor número 6 del tarot, en la base de la baraja cada vez que barajo las cartas para empezar una nueva tirada, coloco una que sea muy significante y especial y tengo una nula de miel, un número 6 que me habla de sacrificios, hay algo que debéis dejar atrás como tu persona, 6 me habla de la familia, de la reunión, de acompañar a otros, de cuidarlos, de protegerlos, 6 romántico y amoroso como los enamorados, va a haber una reconquista amigos míos o un nuevo comienzo para muchos, el 6 un número magnífico, son dos treses hablándome como de la Santísima Trinidad, muy especial amigos, gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, gracias por tanto amor, cariño, compartiendo vuestras historias, me encanta leeros, escribidme y siempre os responderé, lo intentaré, lo sabéis, gracias por hacer entre todos lecturas maravillosas porque el tarot nos dice que todo es posible, nos marca un mapa, debemos de seguirlo, hacer caso a los consejos, pero jamás nos va a decir que no podemos conseguir algo, ahora sí voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Capricornio comenzamos, vosotros sois el mundo, arcano mayor número 21, la autorrealización y ascensión espiritual, porque hay algo amigos, que os quiero comentar, el tarot nos habla de la tierra, de los bienes, el dinero, pero realmente nos está expresando que nosotros debemos de concluir ciclos, es el viaje de nuestra alma, lo que hagamos en esta vida repercutirá en las siguientes, así de extraordinario es el tarot y lo que representa el mundo, que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Capricornio y tengo esta primera carta, amigos míos, que ha saltado con heridas, una persona que pudiera estar sufriendo en soledad, en su casa, cuando está con otras personas alrededor, porque puede ser que tenga algún trauma, cuando hice esta carta aparecía este chico que no podía seguir con su vida, hay ciertos periodos que tu persona ha hecho solo y se encuentra así, como si estuviera a la deriva, los semáforos también se ponen en verde y proseguimos, nos reconciliamos y nos encontramos, podemos mirar hacia adentro como somos nosotros nuestra alma y poder sanar, porque puede haber atravesado experiencias que hayan sido difíciles en su infancia, en la adolescencia, con sus padres, con anteriores parejas y piensa, se cree como una especie de víctima y no lo es amigos, atravesamos etapas duras y con personas, porque necesitamos crecer y evolucionar, como yo os he dicho, como la carta del mundo, que es la aspiración completa, llegar a ser un alma y entender que no estamos solos en este mundo y es como tu persona se siente a veces, muy en soledad, retraído y sin estar expresando, Capricornio, comenzamos tu tirada con una persona en soledad, que sufre, que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Capricornio reunidos, la segunda carta. Amigos, cuando os he dicho que había salido un número seis y en la base de la baraja estaba luna de miel y ahora después de este hombre, que puede ser una mujer para vosotros, está en aislamiento, tengo la carta de reunidos, porque habéis deseado durante mucho tiempo estar como este número seis, con la familia, de una forma muy romántica. Si tenéis hijos o más familiares alrededor, también deseáis apoyarlos y que estén dentro de vuestro hogar. Deseo estar contigo, amor, viajar a cualquier lugar del mundo en donde tú te pudieses encontrar. Para mí no hay barreras si tengo que cruzar puertos, muelles, aeropuertos, subirme a un tren, a mi propio coche para llegar hasta a ti, coger mis maletas, voy a hacerlo, porque estoy deseando abrazarte, besarte y estar conmigo y puedo sentir tu corazón muy cerca de mí. Aquellas personas que te estáis teniendo una relación a distancia, aunque hace tiempo que no veis a esta persona, vais a iniciar un viaje y no siento solo que va a ser que esta persona se acerque a vosotros Capricornio, sino que vais a hacer una aventura, una escapada, puede ser un fin de semana, una semana, que deseéis estar en otro país, lugar, con esta persona como si fuera una luna de miel. Muy juntos y si todavía no la habéis conocido, aquí hay una apertura para vosotros. El número 6 sí os está guiando y en este 6 se encuentra el Arcángel San Rafael que bendice y protege las relaciones de amor. Sigamos Capricornio, muy intenso lo que estoy sintiendo. Capricornio, Capricornio, el mundo material. Vosotros representáis la tierra. Tu persona se encuentra trabajando, algo que tú deberías hacer también y algunos podéis estar retirados y eso no importa porque podéis dar un servicio al mundo. Estar con vuestros nietos, salir a pasear con vuestra familia, ayudar a vuestros vecinos, plantar, crear algo maravilloso. Mientras que tu persona está aquí tocando el dinero, haciendo proyectos dentro de su propia libreta, vosotros vais a seguir con las metas que tenéis. Y las seguiremos teniendo hasta el fin de nuestros días y estos son eternos. Capricornio, tú puedes sentir la tierra, puedes hacer real todo lo que imaginas. Vas a dar mucha luz a esta persona porque cuando estás feliz y también te conectas con la tierra, haces que tu persona se sienta más cerca de ti. Una persona a la que le gusta tener estabilidad, éxitos y mucho progreso. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Capricornio? Tengo aquí la carta de la transformación, amigos, porque se vienen cambios muy grandes y aquí está este hermoso seis de copas, amigos. Esta tirada es maravillosa. Cuando he visto este seis y este seis de copas, amigos, sí hay una persona que te echa de menos y lo tengo desde esa primera carta. Me siento solo sin ti. Eres mi pequeño, mi pequeña y deseo que me abraces nostálgicamente, con mucho cariño, como hace tiempo deseabas hacerlo, Capricornio lo hiciste con esta persona. No hay nadie que pueda estar a tu altura. Como alma llama gemela, son únicas. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana? Y tengo aquí, amigos míos, salto infinito, el loco, porque va a haber nuevos comienzos y de una manera vertiginosa. Es la única manera en la que podemos enfrentarnos en la vida, tanto para desafiarnos con esta carta de la muerte, como con el loco y la carta de vidas pasadas, amigos. Maravilloso, fractura, hubo dolor en vuestra relación, alguien se aproxima con esta carta del carro, que es cáncer, te está buscando, espiando por las redes sociales. ¿Quieres saber lo que haces? Capricornio, esta persona quiere ayudarte a avanzar, no solamente románticamente, sino si tienes alguna meta, algún proyecto, algo material que tú deseas cumplir, comprarte una casa, irte de vacaciones. Quiero que lo hagas a mi lado. Sube conmigo, cada peldaño, voy a llevarte a las estrellas, a los edificios más altos que hay en las ciudades, porque quiero que contemples que tú y yo podemos estar juntos, felices y cumpliendo nuestros propósitos eternos. Te busca muchísimo esta persona, redes sociales y se está observando. La carta del carro, con expansión, voy a llegar hasta ti, corriendo, con el loco y el carro, amigos míos. Una persona que se ha decidido, qué saudad, que va a salir de su propio escondite interno y sus propias heridas, donde tú le has ayudado muchísimo. Una carta del carro, con mucha inspiración espiritual. Arcano mayor número 7. Estoy, y no estoy en el mundo material, sino que le doy la espalda, porque voy a hacer tirar mi caballo, gracias a mi fuerza mental, la física. Y yo sé que puedo reunirme contigo, gracias al destino y esas estrellas que nos están iluminando. Conectaos con vuestro mundo interior y creed en las vidas pasadas y en estas cartas que me están hablando de algo espiritual, no del mundo terrenal, de los hogares. Yo hablo de un hogar que estaba hace tiempo entre vosotros dos y que formasteis una familia alguna vez. Tal vez no lo recordéis, otros ya lo habéis vivido en este mundo y va a volver a repetirse, porque de eso se trata, de regresar por el amor de nuestra vida. Tengo este carro hermoso. Si estáis viviendo en otros países, tenía la carta de reunidos, va a haber un acercamiento. En otras ciudades va a ocurrir lo mismo y si estáis cerca, yo siento también que vais a hacer muchas aventuras juntos los dos. La carta de la transformación, Scorpio, Plutón. Como dos mariposas vais a renacer y vais a tener comunicación, esta persona va a hablarte. Arcano Mayor número 13, me está hablando de los profundos cambios que va a hacer tu persona, porque la primera carta me hablaba de heridas y tú también. Es una experiencia personal, porque amo la carta de la muerte, porque es el primer número que yo empecé a ver y mi vida sí se transformó por completo para ser algo mejor. Quiero que os rindáis, que arraséis con todo lo que habéis vivido en este pasado. No digo que lo olvidéis, sino que intentéis transformar y completar vuestra vida con otras etapas. 13, Scorpio. Y estos cambios van a venir muy rápidos porque al lado tengo la carta del loco y cuando yo he visto este número 13, como os digo, suele suceder rápido y posiblemente estéis viendo algún tipo de secuencia o un número que os va guiando para que hagáis los cambios necesarios. El loco, quiero llegar hasta ti. Acuario, estoy hablando del planeta Urano, un número cero del infinito. Soy como un niño contigo, eres mi niña, tengo este espíritu juvenil, es una persona a la que le gusta cuidarse, hacer deporte, que vive y disfruta mucho de sus experiencias y todo lo que gana en el mundo terrenal. Pero siento que con el carro y este loco deseo saltar por ti, porque ya es hora de que yo mismo despierte, me descubra a mí mismo y sepa que debo de estar contigo. El loco con nuevos comienzos, tengo acuario y alguien que se acerca con la carta de vidas pasadas y encuentro. Fractura. Tres de espadas. Libra. ¿Cuánto te hice llorar? Sus propias heridas fueron traspasadas. Es como si intentara proyectarlas en ti. ¿Alguna vez, tal vez, Capricornio te culpó de lo que le estaba sucediendo? No debemos hacer eso. Tú has llorado mucho por esta persona. Te dejó con tres espadas. Las lágrimas, el dolor no se pueden ocultar, amigos. Las emociones tienen que salir al exterior para que podamos sanar como tu persona. Esta tristeza que has sentido, esta nostalgia, los recuerdos que has llevado de tu alma, llama gemela, van a quedar en este olvido en el pasado con estas cartas que tengo aquí y haya alguien que se acerca para pedirte perdón y darte un abrazo muy cariñoso. Empezar de nuevo con ese número 6. Bendecidos. Tres de espadas. Y estoy hablando de Libra. Puede que en vuestra relación existiese alguna persona más, algo. Y yo siento que fueron sus propias culpas un sentimiento de víctima que no debió de hacerlo. Y por tanto, no creía que podía tener una relación estable. Hay algo que le hizo cortar definitivamente contigo y ahora está de regreso con una nueva etapa. Encuentro. Cuando te conocí, aquella primera vez, amor mío. Tú eres para mí. Te veo reflejada en mis ojos. Me encanta tu sonrisa, tu pelo. Cómo te mueves. Las conversaciones que hemos tenido, sean por chat o cara a cara. Cuando os conocisteis amigos, empezasteis a sentir algo que era muy diferente de lo que nos habían contado del amor. Alguna experiencia soñando con esta persona, viendo números. Y os digo todo esto porque es lo que experimentamos cuando tenemos un alma, llama gemela, una persona con la que conectamos muchísimo y por eso nunca la podemos olvidar. Porque la conexión espiritual jamás desaparece. Tu persona sigue recordando ese primer encuentro. ¿Dónde fue? En una playa, en un parque, en vuestra casa. Fuisteis a cenar, a tomar una copa. Porque recuerda cada palabra que te dije en ese momento. Encuentro. Tú eres para mí, como esa pequeña o ese pequeño, como la primera vez. Sé que estoy aquí para ti. Vidas pasadas. Estoy hablando de un 6 de copas, amigos. Sol en escorpio. Número 6. Alguien que te echa muchísimo de menos. ¿Habéis tenido sueños extraños con esta persona? O que sean muy recurrentes. Cada vez que yo salgo a mi jardín, solo te estoy buscando a ti. Tú eres el sol que está iluminando mi alma. Y si decidí regresar a esta tierra fue porque sabía que debía de reencontrarme contigo. Y una vez que lo hice, me perdí entre tus ojos, tus risas, tus palabras. Y recuerdo cada una de ellas. Te veo perfecta, amor mío, porque así eres. Yo, como tú, nos creamos firmemente en este cielo estrellado para estar juntos. Y regresaremos cada vez a la tierra para reunirnos. 6 de copas. Una persona que te añora muchísimo, que está en tus sueños y que quiero que recuerdes, Capricornio, quién eres. No solamente tu nombre y apellidos de ahora, sino quién fuiste en otras vidas y por qué volviste a la tierra. Este es uno de tus propósitos. También, como os digo, cumplir con el mundo material. Vidas pasadas encuentro este hermoso número 6 presente en el 6 de copas. Scorpio, que ya lo he puesto en vidas pasadas, solo en Scorpio. Esta persona brilla para vosotros y cada vez que estáis pensando en ella o que estáis cerca, es como si no existiera ningún problema alrededor, como si ya estuviera todo cumplido. Alguien nos mira. He sentido eso con esta niña que está saliendo. Os mira, amigos míos. Voy a sacar mi baraja para saber qué más quiere deciros esta persona. Palabra por palabra dentro de su corazón. Dolor. Tres de espadas. Vuelve a repetirse. Libra. Pudo herirte con alguien más o no decirte que estaba casado o casada en otra relación o que cortó contigo bruscamente. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? Han saltado muchísimas cartas, amigos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? Desde su corazón y que no se atrevió a decirte, Capricornio. ¿Qué quiere decirle esta persona? Y tengo aquí lucha. Se aproxima muy cerca porque tengo un caballero de espadas. Es el rescatador, amigos del tarot. Conexión en la base de la baraja. Amistad. Amigos. Una persona que te recuerda. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Confidente. Puede contarte cualquier secreto. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. Le encantas físicamente y espiritualmente. Y siente esta conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, acuario. A veces tengo que salir al mundo, amor mío, y tengo que enfrentarme a mis competidores, a mis negocios, al trabajo, a mi familia. Pero eso no quiere decir que no piense en ti. Estás en mi mente todo el tiempo y estoy tratando de analizar de una manera racional qué es lo que sucede entre nosotros dos. Pero no puedo. Porque un alma llama gemela no se puede ver desde la óptica de la razón. Tu rey de espadas está aquí. Va a ser compasivo, indulgente. Eso es lo que hace. Va a bajar su espada para hablar contigo y va a ser justo porque te provocó un dolor, un dolor muy insano y sabe que debe de repararlo. Rey de espadas, tengo aquí acuario. Dolor. Vuelve a repetirse ese tres de espadas. Libra. Siento haberte traicionado. Te engañé con otra persona y no te merecías. Perdóname. Está muy claro. En mi baraja tengo 110 cartas, mensajes diferentes. Todos ellos se basan en el tarot. Y tu persona, estas dos cartas, con este dolor y estas lágrimas, quiere decirte, perdóname, amor mío. ¿Por qué te hice yo esto? Tú no merecías ni siquiera un reproche mío porque ayudasteis a esta persona durante todo el tiempo en que estuvisteis con ella. Si eres su pequeña, su pequeña, como en el seis de copas, eres su amor eterno. Lo siente muchísimo. Lucha. No estoy dispuesto a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas porque voy a ser este caballero. Como un rey de espadas también me voy a armar de valor para hablarte. Cuando deje de estar tan ocupado, porque sí, hay muchas heridas internas. El rey de espadas acumula en su interior batallas, algunas perdidas, otras ganadas. Y va a acercarse. Muchas ganas de hablar tiene esta persona con su espada en alto que mueve todo lo que está a su alrededor. Si tiene que desafiar personas lo que está haciendo ya sí mismo, se encargará como este caballero de espadas y va a venir con muchas verdades y aclaraciones para ti. Y va a rescatarte. Y no es que necesitemos exactamente, amigos, que nos rescaten siempre de todo. Pero tu persona tiene la necesidad de estar apoyándote y protegerte. Que es lo que hacemos con este número 6. Cuando estamos en pareja o tenemos hijos siempre estamos al lado de las personas para ayudarlas. Es lo que quiere hacer él o ella. Y en la carta de búsqueda, cuando quería llevarte hasta el cielo, lo hace con este caballero de espadas. Voy a poner Géminis. Sacaré el tarot para saber algo más. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Capricornio? Capricornio, tengo esta carta que me habla de un paje de pentáculos. Inicios de relaciones. Amigos míos, os habéis sentido bloqueados. Tengo aquí este maravilloso caballero de pentáculos. ¿Por qué hay alguien que se viene hacia ti corriendo? Vuelve a repetirse. Amigos míos, la carta del carro. Voy a correr hacia ti. Tengo cáncer. Arcano mayor número 7 desde las estrellas. Voy a convertir este pequeño hámster como si fuera un gran caballo para mí. Y te observo con mis ojos rojos. No puedes desprenderte de mi camino. Voy a estar contigo. Y los dos vamos a iniciar un viaje juntos a donde tú quieras. El carro. Nueve de copas. Amor, tengo tantas copas en mí, en mi cabello. Mi cabello es rosa porque está lleno de amor y declaraciones para ti. Estoy en mi subconsciente en el mar. Te estoy enviando algún tipo de señal o sueño para que tú sepas lo que quiero decirte aunque estemos separados. Te amo. Te amo eternamente. Casi sujeto mi cabello. ¿Ves que estas copas están para compartirlas tú y yo? Vamos a empezar un nuevo ciclo desde las estrellas y llegar hasta la tierra. Y tengo muchas ganas con este 9 que se encuentra en Yesod donde está la luna en esa sefira hermosa del árbol de la vida hablándome de que sueña muchísimo contigo y tiene una pasión desbordante. El arcángel San Gabriel se encuentra en esta sefira y os dice que creáis en las visiones que estáis teniendo. Puede ser una visión como un evidente, un sonido, un susurro, un sueño. Creed en aquello que no veis. Os está guiando este arcángel presente aquí. Tengo un paje de pentáculos, el caballero de pentáculos y esta carta hablándome de bloqueos. Puede ser que en alguna ocasión alguno de los dos os bloqueaseis o no pudieseis salir de vuestras propias heridas. Amigos, esto puede ser una ilusión. Aquí hay espadas, pensamientos muy negativos que os han dado marcha atrás. Hay muchos recuerdos que esta persona tiene de ti. Hay una radio. Deseo hablar contigo. Coger como si fuera un walkie talkie, una estación y hablarte. Una televisión, películas favoritas, puede ser una canción. Muchísimos libros, fotografías, recuerdos. Tengo aquí que albergo de ti y botellas. Deseo compartir el amor como ese nube de copas contigo. Y sin embargo, os habéis sentido y tu persona, los dos, muy angustiados, enredados, como si estuvieses atados por cuerdas. Liberaos porque este ocho de espadas son en realidad mayoritariamente siempre muchos miedos y si necesitáis pedir ayuda, hacedlo o contádselo a alguien. Ocho de espadas. Va a haber una liberación porque se acercan nuevos ciclos, amigos. Y tengo esta magnífica carta que me encanta. El caballero de pentáculos y el paje de pentáculos. Mira, amor, cómo estoy para ti. He engrandecido hasta este pentáculo, que no es sólo el mundo material, mi casa, los bienes, todo lo que yo tengo. Te estoy mirando con estos grandes ojos y con el caballero de pentáculos. Está desde un lugar privilegiado. Puede ser en las redes sociales o pendiente. Si estáis en un trabajo juntos o puede preguntarle a amigos, pasa alrededor de tu casa. Y esta persona sí te mira profundamente. Y he hecho este pentáculo tan grande para ti que casi no cabe dentro. Y en mi pecho yo albergo este pentagrama que representa el espíritu, el mío, mi alma y todos los elementos de la tierra porque quiero estar en equilibrio. Quiero llegar a esta colina contigo, aunque lleve zapatos de tacón. Ofrecerte el mundo. Es una persona a la que le encanta trabajar. Muchos éxitos porque tengo este paje que me habla, que es una persona que le gusta también tocar lo que es el mundo. Amigos, si vosotros tenéis algún emprendimiento vais a seguir hacia adelante con estas cartas. Va a ofrecerte una realidad porque tengo aquí lo más material. Paje de pentáculos, tarwe, virgo y capricornio. Caballero de pentáculos, me está hablando de virgo. Voy a acercarte, acercarme a ti, con una espada a declararte todos mis sentimientos, mi amor. La verdad, lo que tanto he estado ocultando. Y voy a empezar con pasos pequeños a tener los dos una nueva relación. Vayámonos juntos de viaje, exploremos el mundo, seamos arriesgados. Y estoy teniendo y sintiendo tu alma en el pecho, justo en mi corazón. Mirad cómo lo tiene. Y tengo unas antenas porque además quiero comunicarme contigo. Y estas antenas pueden ser a través de una radio. Que esta persona te haya mandado algo especial a través de un whatsapp y va a hacerlo. Y me comunico contigo mentalmente, repetidamente. Y estoy aquí porque te veo muy bien, amor. Una persona que se arriesga, salta al vacío como el loco, este caballero de pentáculos, caballero de espadas. Voy a poner aquí todos los signos de tierra en el caballero de pentáculos. Y tengo Virgo en este caballero de pentáculos también. Es muy hermoso. Porque esta persona es capaz de renunciar a todo lo que tiene en su mundo para estar contigo. Y considera que tú eres hermosísima. Le encantas. Alguien que se cuida mucho, que podría estar haciendo ejercicio. Que tiene muchos hobbies, que le encanta salir, disfrutar con amigos, familiares. Y se ve muy apuesto él con este caballero. Va a venir con una disposición muy grande, abierta hacia ti y con un regalo. El caballero siempre trae regalos, amigos. Voy a sacar esta baraja y sabremos algo más. Capricornio. Capricornio, que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses. Y sacaré una carta. Capricornio. Capricornio en el amor. Y tengo esta carta. Porque hay secretos, amigos. Ha habido silencios entre vosotros. Mensaje. Muy claro. Hay algo que te está ocultando esta persona. Hay dolor. Hubo separación. Bloqueos con ese ocho de espadas. Y estos secretos con estos labios rojos se van a abrir. Va a venir disparado. Y no va a tardar mucho en hacerlo con estas cartas que habéis visto. Se va a revelar la verdad, que es lo que estáis esperando. Y muchas disculpas con el tres de espadas. Mensaje. Claramente, amigos míos. Voy a escribirte. Tengo un pergamino y esta pluma. Saco mi espada y en el caballero de pentáculos, quiero que lo veáis, la representación es el pentáculo. No la espada. Y sin embargo, yo sentía que esta persona quiere decir la verdad. Porque es la única manera de despojarnos de la culpa. Si hemos hecho algo, poder rectificar nuestros errores. Voy a escribirte un mensaje. Voy a ser claro. Y puede ser por el whatsapp o un email. Vosotros conocéis a esta persona y se va a poner en contacto. Y va a haber muchos cambios en vuestra vida, Capricornio. Pues bien, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es vuestra historia. Gracias a todos por estar aquí, por tanto cariño, amor. Poned un like, suscribíos. Voy a llegar con nuevas tiradas, pero a hacer una en general muy pronto. Voy a enseñaros cómo hacer un cuaderno de los sueños y a creer en que todo lo que imaginamos existe. Nosotros creamos nuestro mundo. Os envío mi corazón abrazos, besos, sed felices. Pasad una semana de octubre maravillosa y nos veremos en la siguiente lectura, Capricornio. Gracias de corazón y hasta la próxima.